de la pandemia del COVID-19 que vive el país, adultos mayores del hogar de ancianos San Antonio María Claret de Puerto Plata compartieron con sus familiares conservando el distanciamiento físico y el protocolo dispuesto por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y las autoridades de salud. La directora del hogar, doctora María Lidia Reyes, indicó que el encuentro se realizó con el objetivo de que los adultos mayores disfrutaran por unos momentos de la presencia de sus familiares con quienes se comunicaron a través de micrófonos y bocinas. La hija tenía desde el inicio de la cuarentena sin poder ver a su papá, ella está un poquito sensible, pero le damos gracias al protocolo escogido por CONAPE para poder acercar a la familia en este distanciamiento social que hay con esta pandemia. Las visitas a estos centros fueron restringidas tras la declaratoria del país en estado de emergencia por el coronavirus. Una muy buena noticia a ustedes, les invitamos a continuar en sintonía con toda la programación de Telecentro Canal 13 y los boletines informativos de Noticentro que regresamos en una hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!